Estás en mi corazón, aunque estoy lejos de ti. Y es el tormento marido, esta fatal separación. Estás en mi corazón, en mi abarca soledad. En mi corazón, en mi abarca soledad. en mi abarca soledad. Yo sé bien que nunca más en mis brazos estarán presionera de un cariño que fue toda ilusión. Quiero nada de poder que deje de querer y como rica dueña. Estás en mi corazón. En mi corazón. En mi abarca soledad. Estás en mi corazón. Gracias.